Música Buenos días familias, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Bueno, esta semana os voy a hablar sobre la figura del asistente personal. Mirad, el asistente personal es un profesional que realiza o ayuda a otra persona a realizar actividades de la vida cotidiana que esa persona pues tiene dificultad para realizar o no puede realizar por sí misma. Cuando hablamos de asistente personal es fundamental entender que lo que prestan estos profesionales es un apoyo muy personalizado, muy ajustado a las necesidades concretas que tiene una persona, que tiene la persona que contrata este servicio. Porque el objetivo fundamental de la asistencia personal es apoyar a la persona, acompañar, favorecer y promover que pueda seguir a cabo o que pueda seguir la vida llevando a cabo su proyecto de vida. Mirad, cuando hablamos de proyecto de vida nos referimos, bueno, pues al conjunto de objetivos, de metas, de actividades que tiene una persona y que se basan pues en los valores que tiene, en las creencias que tiene, en las ilusiones, en los sueños, en el aprendizaje que ha tenido también, ¿vale? Y eso hace, pues bueno, que esa persona, digamos, que tenga pues unas metas que dan un poco sentido a su vida y hacia donde se dirige. Entonces, fijaros, una tarea tan importante como acompañar a una persona a realizar eso, a seguir con su proyecto de vida, bueno, pues indudablemente aparte de ser un apoyo muy personalizado, como decíamos, tiene que ser también un apoyo muy respetuoso con las decisiones que toma la persona, con lo que la persona quiere o no quiere hacer y también tiene que ser algo muy flexible, muy adaptado, pues eso, a esa dinámica y a esa rutina diaria que tiene la persona, ¿no? Además, este profesional tiene que garantizar de alguna manera, bueno, pues la seguridad de la persona usuaria, que se ejercitan sus derechos, que es la dignidad de la persona usuaria y eso es algo fundamental. Todo este, digamos, este convenio entre la persona que contrata el servicio y el profesional que lo presta, se reflejaría en un contrato de trabajo, ¿vale? Donde aparecería el cómo, el dónde y el cuándo se prestan esos apoyos. Mirar, dentro del tipo de apoyo que prestaría un asistente personal, podríamos hablar de apoyos personales, pues por ejemplo, en cuestiones como el aseo, el baño, el vestido, en un apoyo doméstico, ¿vale? Para realizar tareas domésticas, pero muy importante y fundamentalmente clave para esta figura profesional, me parece, el acompañamiento, ¿vale? O sea, tareas de acompañamiento o tareas de desplazamientos. ¿A qué nos referimos con los acompañamientos? Pues mirad, los acompañamientos suelen favorecer, pues la participación, ¿vale? De la persona, ¿no? Su desarrollo personal. Imaginaros, por ejemplo, una persona que le gusta mucho practicar la natación, ¿vale? Que lo ha hecho siempre y que además le produce, pues una relajación, un bienestar y una actividad, pues que le beneficia mucho. Pero esa persona, pues debido a las limitaciones que tiene, no se puede desplazar, por ejemplo, hasta una piscina, pues para recibir una atención especializada para hacer un, bueno, pues un tratamiento terapéutico en el agua, imaginaros, ¿no? O un curso de natación. Bueno, pues esa función del asistente personal es la de acompañar a esa persona, favorecer que pueda, bueno, pues cambiarse, que pueda vestirse con la ropa adecuada, para permanecer con ella allí en la actividad, pues si necesita cualquier apoyo para poder acceder a la piscina, para poder después salir de la piscina, volver al vestuario, o sea, todo ese apoyo, esa cobertura en lo que implica esa actividad que esa persona quiera hacer y que por sí misma no puede hacerla, ¿no? Entonces ese sería el papel fundamental del asistente personal. A través de la ley de la promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia encontráis en el catálogo de prestaciones la prestación económica de atención personal, de asistente personal, ¿vale? Es una prestación económica que va destinada a contratar a un asistente personal durante un número de horas para poder realizar lo que estamos hablando, ¿no? Esas actividades de vida independiente, ¿vale? Para poder acceder a esta prestación tenemos que tener reconocido un grado de dependencia, puede ser grado 1, grado 2 o grado 3 y tiene que aparecer en nuestro plan individual de atención, es decir, nuestro trabajador social de referencia tiene que considerar que este tipo de prestación es adecuada para nosotros. Bueno, espero que os haya servido esta información y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!